Los pequeños disfrutaban de los nuevos juegos que ahora tienen frente a sus casas en el parque William Benítez de la zona de Tres Cruces en San Juan de Lurigancho. Juegos que tienen la particularidad de estar hechos de armas fundidas. Me parece bien que ellos nos saben algo bueno. Estoy muy contenta con todo eso. Muy agradecidos con todos. Es para el bienestar de las criaturas. Ya se esperaba mucho tiempo esto, de verdad. Sí, antes ¿qué había acá? Antes esto era cochera, de verdad fumaban, robaban. Si lo estaban haciendo para hacer un daño, entonces ahora están haciéndoles un bien para los niños, ¿no? En total fueron más de 5.100 armas de fuego ilegales incautadas por la Zucamec que fueron entregadas a la empresa Cider Perú, que se encargó de fundirlas para convertirlas en estos juegos. Lo más importante para Zucamec es la niñez, porque el mal uso de un arma de fuego puede asesinar a un niño. Y Zucamec siempre está pendiente de fiscalizar, de prevenir, para que no haya violencia en nuestra patria. Esas armas llegan a nuestro horno eléctrico y son transformadas, son fundidas en productos como ustedes lo pueden ver al frente. Así que para nosotros encantados de poder estar de la mano con esta noble causa. Para la viceministra de Seguridad Pública, la construcción de espacios públicos para el desarrollo de los menores ayuda a combatir la delincuencia. Cuando nosotros abordamos el crimen y la violencia, identificamos que hay una serie de factores de riesgo que tienen que ver, por ejemplo, con la falta de oportunidades laborales, con la violencia familiar, pero también con la falta de espacios públicos, porque generan que los niños, las niñas, los jóvenes no tengan lugares en los que puedan recrearse de manera saludable, ¿no? Entonces estamos trabajando para reducir precisamente esos factores de riesgo y así podamos tener mejores condiciones para un desarrollo. Aseguró la presencia de más personal de la policía y del serenazgo de San Juan de Lurigancho para la felicidad y tranquilidad de estos inocentes niños.